Hola gente, estamos en una nueva video reacción y bueno gente, es para mostrarles lo increíble que es un rapero de acá de Uruguay que se llama Ceballo, de verdad yo tuve gusto de verlo pero batallar en persona es increíble y como en temas también es muy increíble, lo tienen que conocer ustedes vayan a su canal y comenten, por favor es un gran, gran rapero van a ver ahora mismo conmigo, escuchar su nuevo tema que sacó ahora a las 7 de la mañana 7 y 20, y bueno, vamos en 3, 2, 1 vamos a ver que sacó no me acuerdo ni el nombre de mi primera vez, mira si me voy a poder perseguir por lo que haces a mi no me escuchan ni 20, a vos no te escuchan ni 3, lo único diferente es que se donde están mis pies quiero volverte presumiendo un talento que no tenés triste por la falta del recibimiento que no te mereces lo gracioso es que esto que digo se aplica a más de 10, que van por ahí de jefe sin saber ni como es que se cree que por ser chico yo no se ni como es, les termino cerrando el pico como a la de 20 y se pon FAKES 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 FAK No hay nunca nada, conozco a tu camada Son juntas, juntas, brada Y sucios aunque curtas, brada Cobraste bien por tus servicios, puta cara Ahora como mierda voy a mirarte a la puta cara No se piensa que no me chupan Espera, 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 espera Que increíble, loco Que crack que ese vallo, loco Se está viendo esto, loco Sos un puto crack, tarao Como saca esos temas así, increíble Que letra, cada cosa Disisto, estás loco Está enfermo, mijo Wow, es increíble Este rapero, me voy a decir Un huevo, escribo de ustedes Como de todos, es así que me muevo Porque no es que si no saco temas yo no las pego Es que ya no aguanto más perras, si no hago un tema les pego Les estoy dando ventaja, ya me di vuelta al juego Cuidado las espaldas que vienen corriendo De nuevo, cuando quieran una mano Van a encontrarse el dedo, porque la verdad Que con tanta mentira yo ya no puedo Son fakes, fakes, fakes Fakes, fakes Fakes, fakes, fakes Como son Fakes, fakes, fakes Fakes, fakes, fakes Cuando me mires ahí Fakes, fakes, fakes Fakes, fakes, fakes Creo que hasta yo soy un Fake, fake, fake Fake, 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 fake ¿Por qué tan corto? El primero de muchos Este es lo malo del tema Lo único malo Que dura poco Que te mazo, que te mazo No, no, no Hay pocos raperos acá de Uruguay que me gustan Y este de que más me gusta a mí Wow Otro tema más para agregar y bueno gente espero que hayan disfrutado este tema conmigo gente yo lo voy a volver a escuchar espero que leen like y se pasen también a su tema y le comenten y le den like también a él wow es increíble y recuerda gente pasarte también por mi tema que lo saqué hace poco y está en este canal el recuerda si estás aquí es porque el rap nos unió